Horóscopo de Leo para hoy, 12 de febrero. En el trabajo alguien te aportará un punto de vista diferente y enriquecedor Leo. Tu empleo se te está haciendo rutinario, pero si te lo propones habrá cambios. La salud de tu bolsillo mejorará considerablemente si gastas un poquito menos. Económicamente es mejor que no hagas promesas que no puedes cumplir. Podrías tener que pedir ayuda en tus obligaciones, si no, no podrás con todo. Puedes proyectar alguna salida o evento especial, necesitas distraerte. Es una buena etapa en el amor para la conquista y para conocer gente nueva en general. Hay agradables sorpresas en tu familia, sobre todo si están esperando un niño. Las situaciones conflictivas están quedando atrás y ahora tienes muchas opciones. Duerme un poco más y conseguirás eliminar el cansancio físico que tienes. Podrás realizar muchas actividades que deseas sin que la salud sea un obstáculo. En nuestro canal diariamente publicamos el horóscopo gratis. Suscríbete.